Música Está informando el cuerpo de bomberos que el día domingo a las 13 horas con 55 minutos se registró un incendio en una de las fábricas denominadas cepillo de matamoros la cual únicamente alarmó a la ciudadanía porque intervinieron los bomberos y controlaron el fuego muy a tiempo, no hubo hechos lamentables De acuerdo a los informes que están siendo proporcionados dicen que fue la falta de mantenimiento en los ductos de esta fábrica los que originó el incendio que alarmó a la población Cabe señalar que los empleados que trabajan en ese lugar están bajo la dirección del dirigente sindical Jesús Mendoza el cual los tiene al margen de los accidentes ¿Por qué? Porque no exige las reglas de seguridad que deben existir en todas las fábricas porque a todos se dedica a andar pasando con las muchachas que tienen como secretarias andar haciendo como que trabaja y andar haciendo algunas otras cosas que no son de incumbencia pero eso sí, cobrando las cuotas sindicales para no proteger a los trabajadores Cabe señalar que la intervención del cuerpo de bomberos fue muy oportuna y afortunadamente lograron controlar el incendio y evitar que se registraran desgracias entre la gente que estaba presente las cuales fueron evacuadas Los curiosos que nunca falta fueron retirados del lugar del incendio por las autoridades correspondientes entre ellas están agentes de la de la policía del estado los cuales no cumplen con su labor pero se dan en todos los chismes que hay en Matamoros están presentes ellos ¿Por qué? porque no cumplen con su labor de proteger, de andar luchando contra la delincuencia únicamente andan en chismes como las madres como las comadres que a todos se dedican pero menos a trabajar mientras tanto se llevó a cabo la inauguración de las oficinas de la diputada local Leticia Sánchez la cual se encuentran localizadas en esta ciudad y estuvo y estuvieron presentes distinguidas autoridades quienes compartieron el pan y la sal y felicitaron a la diputada Leticia Sánchez del partido Morena por la labor que ha estado llevando a cabo y que ha sido muy destacada por nuestra parte esta es toda la información agradecemos mucho la atención que tuvieron para la misma y les recordamos que deben de portarse bien para que les vaya mejor se despide su amigo Jesús García Rodríguez ¡Gracias! 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 ¡Gracias!